Esta es una exclusiva más de Bernardo Moreno, el unido cañabral, el famoso 9-2, el rugby, en New Jersey, escucha, cumbia con sabor. ¿Por qué te voy a despedir mis manos y mis ojos? ¿Por qué te voy a despedir tu amor y mi amor? Siento en mi alma un gran dolor, pues en mi vida ya no está. Otra vez solo me quedaré, sin tu amor solo me moriré. Me moriré, ingrato amor, si no estás yo me muero por ti, si no estás yo me muero de amor. ¿Por qué te voy a despedir mis manos y mis ojos? ¿Por qué te voy a despedir tu amor y mi amor? Siento en mi alma un gran dolor, pues en mi vida ya no está. Otra vez solo me quedaré, sin tu amor solo me moriré. Te moriré, ingrato amor, si no estás yo me muero por ti, si no estás yo me muero de amor. Ponle sabor, sonido, rumbané, en Los Ángeles, California, el famosísimo 92, escucha, cumbia con sabor. Me moriré, ingrato amor, si no estás yo me muero por ti, si no estás yo me muero de amor. Música Música Revilla Records, la marca de los éxitos.